Ah, vamos a seguir un rato más Voy a seguir un rato más a ver si puedo avanzar un par de niveles En cola, buuuuue Espero que no sea mucho la cola Ah, no es tanto O quizás tenga prioridad Hola muchachos A ver los shops Armas para la luz Pero yo vengo de la oscuridad Más 20% de enemigos vulnerables Armas para la luz Mapa, veamos hasta donde tengo que ir Tengo esta misión del fuerte Y va el 34, me falta bastante nivel Podría intentar, pero va a ser difícil Y no sé por dónde se entra, a ver, creo que para arriba Sí, por arriba El grupo debe conquistar Nostraba Se tiene que conquistar toda la zona O podría ir a una de las principales De la campaña Este es de campaña Este es de campaña también Búsqueda de campaña Y búsqueda de campaña Acá tengo una secundaria A buscar el marido de una chica De una señora De una mujer Acá tengo algo Resuelve el acertijo de la nota Este parece más fácil Está cerca Es más puntual Bueno, para el tema de las misiones De fuertes y cosas así Por ahí me conviene bajar la dificultad Es una cosa rara acá Justo donde colisionan las texturas Un tirín-tín Un tirín-tín Un tirín-tín Un tirín-tín Un tirín-tín Matista basta Ah, son pedacitos chiquitos Para esta esquina Puede haber un altar De lindis No Acá, mira Un altar Esmeralda Esmeralda Están como más duros los bichos Uy, estoy recién al principio del camino Cantera abandonada No No, no, no 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 tenía esquivas Me habían estornado A ver si alguien pasa y me revive No, no creo, ¿no? Help A ver la cantera Abandonada Aquí están más duros los bichos Voy a tener que elevar las cosas Voy a tener que cambiar el set Voy a tener que cambiar el set Que consuma tanta energía Si ve, está rapidísimo No No tengo suficiente energía No tengo energía Necesito más energía No Ah, ya, 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 ya тебя nos llegó a matar Yo no llego a matar Necesito tiempo para eso Gente mensurada para matarlos ahora me hace falta daño Y defensa ¿Se girará la poti acá o se perdió? Apera 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 Todo mal, hermanito. Oh, esta sí me gusta. Esta sí la cambio ya. Hace más daño a los vulnerables. Me da bastante DPS. Eso me hacía falta un arma que me dé más daño. Que sea un poco más de daño. Ah, tengo que matar a todos los que están adentro nomás. DPS 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 Bien, lo tengo. Es que la vez que hago el combo ya O sea, de a uno no puedo matar Pero cuando están todos amontonados no Este lo mato Y si de aquel Easy peasy muchachos Easy peasy Destreza y enemigos cercanos Bueno, toda fuerza Beneficios Evadir Shhh Shhh Y nada, acá una espota, algo, nada. Bajar todo en el descuidado. 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 ¡Auch! 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 Me tengo que mover para que me cargue la energía No! ¿Me va a dar un par de huesos? No Si, soy pura luz Escape, señor, escape What the fuck ¿Qué es una trampa? Si libero me da vida Para mí me conviene no liberarlos todavía Esperen un poco Hasta los muertos me dan vida Nos voy a liberar Aunque no debería todavía Tengo que esperar Pero vamos a liberarlos Llave a la sienta Gracias Abrojos Toda estadística Chance de esquivar Involución de sombra Es esto, ¿no? Ocultación Ahí le puedo poner Al coso un par de piedras Joyería, resistencia a todos los elementos Armadura, arma Daño de habilidad definitiva Daño de golpe crítico a enemigos vulnerables Eso sí me gusta Eh... Bien ¿Qué tenemos? Desenterraron algo En lo más profundo De la cantera Y lo encerraron Bajo llave Sin perder un instante Ah, es la misma misión Que hice antes Si hay un mini jefe Ahí abajo Lo encerraron algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo resolví bien. Casi muero, pero... Bastante bien. Dentro de todo... La pota... ¡Lol! Pozo vacío. No tengo suficiente energía. Bueno... Si quiere puede cargar energía. Por suerte son bastante lentos los bichos. La recepción de los gordos de esos. Y de las cabras. ¡Suscríbete al canal! 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 Que alto ruido el ataque Voy a avanzar y después uso la cura me parece No te la ganaste amigo Algo así, algo así, algo así Que el combo lo one shotea a los campeones pero es complicado meter el combo Que a los jefes no le hace nada así que tampoco sirve para los jefes Creo que es complicado cargarlo el combo Santoria de protección Se han estado alimentando de mi Mi alma Quítasela Por favor Esto debe acabar Sobrevive mientras desfieles el alma Ok Necesito más tiempo Necesito más tiempo ¿Y ahora? ¿Complete o no complete? No entiendo nada Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito más tiempo A ver A ver A ver Aquí Aquí también Bueno, no pasa nada Armadura destreza En voz oscuro Solo pícaro Solo pícaro Solo pícaro No 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 Pensé que lo había completado pero parece que no Parece que no lo puede completar bien No 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 Estoy full No 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 Hora de romper basurita Y arreglar La armadura Daño enemigos lejanos Y enemigos cercanos Habilidades principales Está bueno si jugaste con Melee y arco O sea Melee justo que tengo acá Es para daño de enemigos cercanos Ráfaga fuerza de inteligencia Ráfaga es este No Fuego rápido Ah ya sé cuál es ráfaga Eh Las piedras Entonces Arma Vida al matar Crítico a enemigos afectados por control de masa Daño en el tiempo Daño de habilidad definitiva Daño de arrollamiento Arruinamiento Daño crítico contra enemigos vulnerables Capacá este 2 de este Le voy a meter al También para acá Alarma Tiene 17 de daño de enemigos vulnerables 15 de daño de enemigos vulnerables Después Daño de golpe crítico contra enemigos vulnerables 14% Ahora el tema es meterle vulnerable a todo el mundo Y ya que estoy acá con el herrero Vamos a mejorar también el Arma 1800 Y sube Un poco de todo 3% de daño vulnerable Sí Otro 3% Sí Yo lo mejor Se hace bastante los bichos que quedan vulnerables 22% Otro 20% Son 40 Más los 14 de abajo 15 de abajo Son 50 Y 5 Más o menos Y acá me estaba subiendo ¿Cuál era? Este de acá Regeneración de energía cuando me muevo Daño después de desplazarme Mientras tengas 15 metros A ver ¿Qué nos parece un marcador que diga Cuando está activa? O sí ¿No aparece algo que me diga O sea, el arma no brilla Ahí se aplicó Ok Ahí tengo ese daño que es el base Poder de ataque Voy a desplazar caminando Supongo que será caminando No cambia Bien Estadísticas Fuerza Daño de arma a distancia 587 6 Impetu Ah, se pone acá también efectos activos O sea, se aplica el porcentaje Después de pegar Le he puesto un arma con vida al matar Ah, acá le puedo poner por ejemplo a ese Podría ser Igual no me convence mucho esto Este hace Mientras tenga 50% Acá puedo elegir una sola O las dos 50% de energía o más O tiene más velocidad de movimiento Mientras tenga menos de 50% Más velocidad de ataque Esto está bueno No me la muestra No me la muestra Acá 110% 105% Cuando tengo bajo Pero tengo más velocidad de ataque Y ahora tengo 110% supuestamente Porque tengo lleno el coso Ah, rinde Mientras esté full vida Full energía Me muevo más rápido Acá voy a pelear, ¿no? Sí Me curo Perdón Cuatro Permít hurts Tal-te Todavía Adiós being Todavía ええ Todavía 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 Fotiness 1, 2, si y pega lo suyo ahora tiene el skill por ahí 1, 2, 3 está vulnerable, se le fue 1, 2, 3, vulnerable lo que pasa es que ya lo había completado de esta antes y ya estaba completo de antes bien me voy para el objetivo y si noto la diferencia, ahora me tiran 120 de oro antes tiraban 40, 30 acá ya estoy resuelve el acertijo de la nota el secreto de la fuente a ver mapa que dice, he encontrado una extraña nota que parece ser un acertijo faro de calidez en el abrazo del invierno paciencia recompensada por la gracia de la naturaleza ¿está diciendo que tengo que estar esperando acá? paciencia recompensada por la gracia de la naturaleza hola gracias hasta pronto bien hecho sígueme no me vendría mal algo de ayuda lo siento puedo matarte de muchas formas bueno debe ser que tengo que esperar ahí en la fuente la misión que eh el secreto de la fuente resuelve el acertijo de la nota este botón de ordenar medio random paro de calidez dice I don't know I don't know yo creo que tengo que esperar acá 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 que me faltan gestos acá yo creo que tengo que esperar acá yo creo que tengo que esperar acá voy a pasar acá yo creo que tengo que esperar acá yo creo que tengo que esperar acá Perdón, gracias, espera. Vamos a meter espera acá. No, no lo guardé. Guardar cambios. Ahora en teoría, si yo le pongo espera acá, a la fuente. Ahí se completó. La paciencia. No, un par de materiales. La misión bastante fácil. Ahora ya que estoy, voy a ver el resto de gestos que no tengo. Ánimo, no, adiós, provocar, espera, apuntar. Es el único que no tenía asignado. ¿Y acá qué dice? La puerta sellada. Un hombre extraño de la parte baja de Echios Vajad me ha hablado de una catástrofe inminente. Debo registrar la extensión gerida en busca de una curiosa puerta sellada. Vamos para allá. Cuidado, pequeños ciervos. Cuidado. Una puerta sellada. Un hombre extraño de la確 frecuencia. Vamos. Un hombre extraño de la parte. Un hombre extraño. Un hombre extraño. Ahí está la puerta. Ah, no. No era una puerta. Era un cofrecito común y corriente. Acaba de aparecer un tótem. ¿Listo? Sagrario de artillería. Bueno. Yo también apareció recién en placa desgastada, intelectual. La mayoría de inscripción recibe muerte de brazos abiertos. Eso no estaba recién ahí. Ahí te libero, capo. ¿Chata? ¿Eso era todo? ¿Qué tengo acá? A ver. Corvós. Habla con el vagabundo. ¿Hay gente por acá cerca? No hay nadie. No hay nadie. Oh, hicimos una zona bastante laberíntica. Ah, es para saltar por arriba. ¿Sería una especie de carrera? Tiene obstáculo y todo. Puede ser una carrera. ¿Qué pasó ahí de la estructura esta? Sí. O es una carrera de obstáculos o... No sé. Tengo que ir limpiando personas. A ver acá. Y acá, en teoría, salto hasta allá. ¿Qué hace? Hay salto que pega. Salta como 7 metros. Bien. Me gustaría tener más gente para el evento. Me falta una zona acá en el centro a explorar. Y acá también. A ver. ¿Con qué? Sobrevive a las aliadas. Protege al vagabundo. Uf. Sí. Protege al vagabundo. Son más molestos. Si tuviese habilidades de curación, sería más fácil. Sí. Necesito más tiempo. Vagabundo no te pase en vivo. No. Me pegaron al vagabundo. Lo van a matar. Yo acá ya no puedo. Yo acá ya no puedo. Me lo matan. Lo van a matar. Lo van a rematar. No. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. ¡Suscríbete! Se murió y lo mataron No, 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 baja, 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 baja Ah, está hecho para que dé toda la vuelta Y vaya juntando cosas Se está hecho para que ocupe todo el lugar Tendría que haberle dicho que me siga y esconderlo en algún lugar, quizás al vagabundo Sí, me parece que lo tenía que manejar así Bueno, ya está Tendría que haber dicho sígueme y mandarlo para todos lados Vale, me llevo 10 óvulos por lo menos Y el loot Ah, 20, bueno, bastante bien Para allá, a la principal 20 óvulos más Ya le completé el evento, amiga Dos rango de ocultación y la granada de humo Que son pantalones Sí, me los voy a cambiar Son mejores La otra que es para destruir No creo que la vaya a usar Enmigo lejano, frío, enemigos vulnerables Ah, sí Le cambio para este de abajo Tirador Cercano y destreza No se actualiza la misión Bueno, vámonos entonces No se actualiza pisi pisi y Ahí se actualiza la misión ¿Hay alguien cerca? No Ningún campeón Listo, paso Ahí con un campeón es más fácil ¿Más tiempo para qué? Cruzada, amigo Ah, pasó Acá hay otro evento ¿Por qué te distilas? ¿Por qué te distilas? ¿Hay alguien acá? Asesina el canalizador para interrumpir los ritos ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Necesito tiempo para eso ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Esto de matar son más fáciles 35 óbolos Sí, es mucho más fácil que el otro Y acá se farmea bastantes Armaduras y cosas locas Principal Básica Bla, bla, bla Y romante Ya, santorio de Lilith ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Punto de misión Coro a volar A matar gente No puedo usar habilidades, no me dejan hacer nada ¿Qué tienen, miedo? El trato del caballero penitente, dice Bien No tengo nada habilitado porque todavía no hablé Quizás cuando hable se habilite todo A ver qué le pasa Si le dice Mueve la cabecita ¿Qué estás haciendo aquí? Estás vivo Le confesé a Brava el soborno que acepté de aquella mujer Tiene mala pinta Me juego la cabeza Puede que ya no tenga trabajo cuando termine conmigo Oye Tú has venido a verla, ¿no? Vamos juntos Puede que me trate mejor si estás delante Dale, vení, seguime Vamos, vivo Pocos cargarían con tus pecados ¿Qué te pasa? Casco con pinchos Los pinchos del casco se meten hacia el interior Unidos a un trozo metálico que sobresale hacia abajo Las protuberancias metálicas se alargan Hasta la base del casco Y se adhieren a un gorro de cuero tachonado Lo que no deja hueco para la cabeza Es un casco de tortura ¿Esa es una armadura? No es una armadura cualquiera Es un recipiente sagrado de exquisita factura Puede elevar al pecador arrepentido directamente a la luz ¿Las armaduras hacen eso? Parece demasiado pesada para moverla La fe mueve el traje No es una armadura La fe Solo unos pocos privilegiados saben cómo hacerlo Pues se trata de una práctica abandonada Se avecina algo grande Una guerra santa, ya lo verás No me habría pedido que preparase una reliquia como esta Si no fuera así La fe mueve el traje Está bien, señor No me dejan cruzar acá Sí, soy el más asado Parapapam Espera Nos está esperando Vigo Buena suerte Que el nuevo comandante de la guardia sustituya a los caídos en la mina Has vuelto Vigo me dice que fuiste más valiente que él Un mapa de estuario Con una multitud de flechas, de marcas y flechas rojas que apuntan a la legendaria ciudad de Caldeum ¿Dónde queda Caldeum? Caldeum Necesito una bendición divina para perseguir a Lilith Antes demostrarás merecerla Una guerra santa no se gana con soldados infieles Y créeme Esta guerra es santa Y Dios ha traído el conflicto eterno a Santuario Y Narios nos salvará Así como indica la profecía Hasta entonces Todos tenemos nuestro papel Peregrina hasta el monasterio de Alabastro Purifica tu espíritu Luego hablaremos de la bendición Vamos a purificar Ah, no es tan lejos Necesito tiempo para eso Necesito tiempo para eso Debería ir a vender las cosas antes de ir a las ruinas Hay otro evento en esta zona Salve El sonido del evento mantiene la posición Habla con el vagabundo Es el de elegantes El de defenderlo Ahora vengo Voy a hacer el evento, amigo Salve Olvídate que te protege, amigo Bueno, es más amplia la zona Ok, acaso Adentro de la cúpula Adentro de la cúpula Pagabundo Me matan Me matan Me matan Me matan Murió el vagabundo Ahora no llego Ahora no llego Sigue vivo No se muera, señor Buena, señor Usted es un crack Muchísima más armadura que la que tengo Crítico a veneno Ralentización Voluntad ¿Qué deba hacer para el peregrinaje? Un sagrario con una reliquia Dicen que absorbe los pecados Te pesa en el cuerpo y el alma Te deja hecho trizas Te purificará Prepárate para ver al padre Espero que no tengas muchos remordimientos Este tipo de cosas es mucho más letal para unos que para otros Ten cuidado, ¿vale? Te veré al final ¿Qué más puedes contarme sobre el peregrinaje? El peregrinaje Capó He perdido soldados de Valía por su culpa Pero te purificará para Inarius Un honor poco habitual para un forastero Si quieres llamarlo así ¿No me acompañas? No Yo no estoy listo ni de lejos Aunque pudiera sobrevivir al trayecto Cualquiera sabe lo que ocurriría al final Tú, en cambio Tienes buen pronóstico ¿Qué más dice? ¿Te crees la profecía de la catedral? No tenía mis dudas Los sacerdotes siempre hablaban del regreso de Lilith Pero ahora está aquí Como dijeron ¿Sí? Posiblemente esta zona también sea de evento como esta O como esta O como esta de acá O esta ¿Qué es eso que dice? Escondrijo del santo ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Puño? ¿Qué es lo que dice? Están pasando congeladas acá Uy, maté a alguien Si tenía chance de revivir, ya no la tiene Ah, uh, arcón silencioso Ah, estas son las que son súper raros LOL, encontré uno, a ver qué tiene ¿Es en serio? ¿Es en serio? No tiene nada O sea, la llave Bueno, te tira un par de ítems Pero no es nada del otro mundo Pensé que iba a ser más raro, más exclusivo O sea, fue un drop Mira Este es un arcón común y corriente ¿El team aparece siempre ahí? Voy a vender Creo que lo que tengo Nada me sirve, así que a desmantelar Y a reparar Me morí un par de veces Casi completado No, un montón de armadura tiene Paso a imbuición de frío ¿Cuál es? Es el casco Que tenía imbuición de sombra A cambio de imbuición de frío Nivel 2 No Son días oscuros Necesitas un arma adecuada Y el arma no creo que la cambie Y a este le puedo meter Vida al matar, por ejemplo Estas son resistencias Uy, armadura La armadura no sé muy bien cómo funciona Voy a meter la armadura Voy a meter la armadura Voy a meter la armadura Armadura Y armadura Un poco más de defensa Aunque está como bastante viejo ya el set A este ya me da cosa meterle Ah, este es nuevo el pantalón ¿Qué tengo para armaduras? Reducción de daño Reducción de daño Sufrido en el tiempo Barrera Yo no tengo barrera Vida máxima Reducción de daño Mientras sufre De efecto de pérdida De control Curación recibida Es que ninguna Es muy buena Vida máxima Podría ser 2,5 Esta me daría Espinas Por ahí Espinas Me hace falta Vida máxima O espinas Generación de vida Si no sufriste daño Daño de frío Bla, bla, bla Reducción de costa De energía Ah, voy a ver Si le puedo poner El arma Una de estas mejoras Un códice de poder Aluvión Pasa que Esa es una habilidad Que no uso A ver Aluvión Es esta Ráfaga Pinchar Corazones Flecha impetuosa Ráfaga Hoja retorcida Aluvión No 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 Todo ha dicho Vámonos Poti Escucha Criatura De la oscuridad Pues te has alejado Del alcance De la luz Limpia Tus pecados Inspira Profundamente El aire frío El camino Hacia la retención Se abre Ante ti Si tienes fe Para recorrerlo Ahí está Me parecía Que iba a pasar algo Nos pelea Ah ¿Quieren que vuelva Hasta allá Con esta sombra Rara? Por acá Maldición del ídolo Malifiesto Los pecados Salve la fuerza Y nubla los sentidos Ah Pecado Y si Y si Pici Hay bien Tienes 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 Sí, ¿en serio? No era difícil, solo que estaba molestando el lucho, pesado. Altar de martirio. Yo no sé si agarro esto o si cancelo el diálogo. Ese GPS es raro. ¡Gracias! Ah, si puedo. 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 Ah, aquí va a haber. Ah, me olvidé. No tienen vida estos bichos. Si le puse el arma, sí. Eh, 5 de vida al matar. Sí, está bien. O sea, yo puedo dejar que esto me peguen. ¿Se queman por el cáliz? ¿O es mi poder de espinas? Tengo espinas, ¿no? Se queman por el cáliz. Regocijate en tu fe se ha profeticizado que el Padre nos redimirá a todos. Una lanza de luz atravesará el corazón de odio cuando asciende los cielos nos asumirá con él hacia la luz. A ver. Un recuerdo. Oh. Ah, son las visuales esas que ponen cada tanto. Como el mar negro. Hola, tío. Me gusta jugar a las cartas, pero no por eso soy un pecador. Pero aquel soborno. Murieron buenos soldados por lo que hice. Esa es la clase de hombre que soy. Seré siempre así. Es que, maldita sea, yo rezo. ¿Por qué no funciona? Ah, tú lo has logrado. Está bien que al menos tú sí. Corre, te digo. ¿Tienes noticias de Prava? Aún nada, pero... Bueno, ya basta. Estás a punto de conocer al Padre Inarius. No todo el mundo regresa, ¿sabes? Más vale que tú sí. Te debo un buen trago. ¿Cómo que un trago? Dame cosa, arma de armadura. Algo interesante que un trago. ¿Cómo es el monasterio por dentro? A ver. No lo sé. Pero he oído rumores disparatados. Un viejo monje loco. Si es que el desgraciado sigue vivo. Hará tanto frío ahí dentro como aquí fuera. Será elaborado. Eso es seguro. Solo lo mejor para quien está en lo más alto. ¿Que el frío es lo mejor? Bueno. A ver, monasterio. Ahora puedo hacer la visual con las puertas abiertas. ¿Si? No cambia mucho. ¿O? 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 bien. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso Necesito más tiempo ¿Es un coso un portal? No, no es un portal Necesito tiempo para eso Bien Adentro, monasterio Inclinaos ante él Y recordad que sois insignificantes Irrelevantes ¿Por qué debo inclinarme, capo? No, no, no Inclinarse no es lo primordial Es maravillarse Asombrarse La propia luz La propia divinidad Irradia de esa sala Mi cuerpo está frío Y entumecido Pero la veneración abriga A mi espíritu ¿Cómo no inclinarse? Rarito Inarius no debería estar En Corvalor Y allí estaba Hasta que resonaron Los dulces versos De la profecía Se internó En las profundidades De santuario Para descubrir Su mensaje Para Reunirse Mejor No No Por favor No A ver A quién Me duele Ocultar La verdad Sobre su luz La siento En ti Peregrino A Lilith Así que Te lo diré Fue a hablar Con su primogénito Razma El verdadero autor De la profecía El primer negramante Con una convicción Sacra La profecía Habla de una batalla Sagrada En la que Su hoja Saldrá Victoriosa Desde entonces Ha meditado aquí Durante años Para prepararse Para su destino ¿Cómo sabes Tanto de Dinarius? ¿Cómo sabes tú De la calidez Del sol? Del amor De una madre De la belleza De la música Su presencia Es infecciosa Se te prende Del alma Sin fe Estamos vacíos Como un pozo seco Los píos Llenan Con sus copas Con plegarias La mía Rebosa De su luz Tan próxima Y pura He cambiado No soy nada Soy mejor Es precioso ¿Verdad? Eh, sí Rarito Estos tres monjes ¿Quiénes son? ¿Qué dice el creador De santuario Este mundo es temporal Nacimos En el pecado Y la corrupción De santuario Solo a la vez De las buenas obras Del padre Nos elevaremos Hasta los cielos Ah, esto es típico Te meten en un lugar Donde te muestran Toda la historia Y todas las cosas Mediante retratos Necesito Necesito más tiempo El padre Inarius Sentó estos cimientos Abrió los cielos Y creó santuario A partir de los despojos De la piedra del mundo Fue expulsado De los cielos Pero su retorno Está profetizado Nuestro padre Inarius Ascenderá Y sobre sus alas Tendremos redención La enfermedad Le arrebató A la infancia Pero el padre Le dio una nueva vida La reverenda madre Brava Es una de sus Muchas bendiciones Ah, la madre Que nació muy enferma Si, si, si Si, si El padre indica El camino hacia la luz Pero la orden De los caballeros Penitentes Se creó Para forjar Nuestra senda Hasta ella Entra en el portal Resplandor del padre Para someterte A Inarius Dentro del castillo Porque hay techos Adentro del castillo Ahí está la lanza ¿Es así como decides Dirigirte a mí? Disculpa esta intrusión Pero... Dime que necesitas Debo atravesar el lago negro Y no puedo hacerlo Sin tu beneplácito Si algo he aprendido En mi tiempo aquí Es que lo que buscamos Y lo que necesitamos Rara vez coinciden Pensé que sabría Acabar esta guerra Pero no ha habido Un final Solo más dolor Todo lo que he hecho Me ha dejado De mi hogar Del sitio Donde necesito estar Este mundo Que creamos Nació De lo imposible Pero Con sus creadores Se pudre Desde el interior Ya Yo no Lilith Ha entrado En la ciudad Ancestral Con tu beneplácito Puedo perseguirla Tu especie Es débil Este mundo Se ha consumido En las cruzadas De los indígenas Puedo detenerla Ay can Bro Se hace loco Cuando se usa Las feas Nivel 34 Yo también tengo eso Mira Palas del creador Tengo el poder De Inarius Saga el loco Inarius Debo meter un saque Ahí De vuelta A Corvolab El efecto de estado Tontado Impide que el enemigo Ataque O use habilidades Durante unos instantes Y no sé qué más Primero a vender basura Para romper basura Que el padre te bendiga Dime Dos rangos de carrera Y dos rangos de abrojos No bajes la guardia Bueno Principal Atontado Tordido Control de masas Lejano Crítico Arrollamiento No Eh perrito Saludos Vamos Está el perro Acá adentro Conmigo Daño de frío Todas las habilidades De invoición Podría ser Pero el que tengo Es legendario Ah Este es lo que me da espinas ¿Será este lo que mataba A los bichos? Vamos Vamos perrito Vamos perrito Vení Vení Ah No tengo Coso Ah No tenía Tp Acorbalad Que mal Tengo aquí Caminando Todo hasta allá Que si Tengo un tp Aunque puedo salir Por el portal Va a ser más fácil Acá estoy más cerca No me te pega afuera ¿En serio? Qué raro Que me dejen Usar habilidades Es un lugar sagrado Supuestamente Voy a pelear con este Y Narius No parecía muy agradable No 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 Lo oíste Pero no Lo escuchaste Su voz Es música Como una sinfonía De la luz El culto Mira más allá De las propias Palabras Así hallarás La verdad Bueno Si vos lo decís Bien Necesito tiempo Para eso Son piedras O no Son personas muertas Esas son las personas Que no terminaron El peregrinaje Ahora entiendo Se hicieron El peregrinaje Pero murieron En el camino Se quedaron ahí Congelados Uf Aún no estoy listo No 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 Estáte Elimiter a nivel ¿Otro cofre de estos? ¿En serio? ¿Están todos los cofres de acá? ¿Nadie juega en esta zona? O sea, de repente encuentro cofres de estos súper seguidos de tan raros que son ¡Ah! Altar de Lilith Supongo que ahora que junté este aparece otro en otro lugar del mapa o no sé cómo funciona bien O sea, está este acá y el otro lo encontré a ver dónde estoy parado acá y el otro lo encontré ¿Dónde fue que lo encontré? No puedo dejar marcadores Otro lo encontré por acá arriba, creo Fue por esta zona de acá no me acuerdo bien Esto de pisar la nieve parece que no tiene límite Ahí están los bichos muertos ¡Rol! Ah, con el tiempo se va tapando la nieve Acá ya se tapó y acá se va tapando de a poco Ah, bueno Ah, bueno Estaba viendo el tema del reflejo Aún no estoy listo que no hay que no sé de a poco de lo mejor se va a la que lo más se va a la ¡Suscríbete! 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 la caja no es para allá necesito tiempo para eso benditos son quienes se deleitan en la luz en la que sea nuestra armadura contra la oscuridad invasora hola amiga si que dice la profecía exactamente a ver una lanza de luz atravesará el corazón del odio primero Lígid luego los mayores él nos salvará del conflicto eterno que será de Vigo Vigo y yo hablamos largo y tendido cuando volvió cumplirá con su penitencia confía está en buenas manos confía confía manito confía porque está en Arios en santuario por penitencia para los cielos crear a la humanidad fue un pecado así que lo expulsaron ahora busca la redención y la oportunidad de volver a casa según la profecía tiene que acabar con Lilith cuando ascienda todos lo haremos y nadie se negó a bendecirme pero llegas ante mí ileso sé como obra y para mí esto sirve como aprobación aprobación de qué en el nombre de la luz yo te bendigo que la luz fluya en tu interior y te guarde de la corrupción y el pecado los cielos auguran nuestra victoria ¿chata? ¿esa es la bendición? oh estoy bendito estoy protegido por la luz tengo la luz tengo la luz de mi lado muchachos soy el elegido el cruce qué oscuridad no tengo cosas no tengo para estoy aquí caminando me voy al pueblo me voy al poblado más cercano torfin torfin disfruten mi ala del creador disfruten 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 vean regocíjense necesito algo de ayuda regocijaos ¿para qué quiere ayuda? está re de opel tipo este espinas y vida le puso aquí la habilidad es básica armadura armadura ¿qué nivel era? 47 ahí va ahí va a vender ahí está materiales no hay haraca adiós sí llá